Ahora vamos a hablar de la película 5 centímetros por segundo. Bueno, esta es una película de anime, ¿no? Japonesa, de año 2006, y bueno, apenas tiene una duración de una hora, ¿no? 63 minutos. Pero es curioso que, bueno, me había interesado por ella, ¿no? Porque, bueno, era una película así diferente, ¿no? Poética, tal, y bueno, es una película romántica. Así que, bueno, dije 63 minutos para una película romántica, está muy bien. Y bueno, dije, a ver qué puede ofrecer, ¿no? Pero es curioso porque tengo la película ahí para ver, y bueno, a la hora de cenar, y digo, voy a verla. Y la pongo, y mientras iba comiendo, tenía hambre, estaba hambriento el día, iba degustando la comida, y es impresionante porque la tuve que parar a los pocos minutos, porque estaba más por la comida que por la película. O sea, la película, ya lo digo yo, es lenta, es un ritmo pausado, es un ritmo tranquilo, pero ¿veis cómo alargo la palabra? Pero lenta, cansino. No, no es cansina, pero entiende que es un tipo de cine diferente, ¿no? Y tuve que probar tres veces, ¿no? Hasta que al final la vi del tirón, hasta que me enganchó. El cine romántico, yo lo siento, pero no puedo vermela así como así. Necesito estar así como, bueno, concentrado, neutralidad, mente fría. Vamos a ver qué nos ofrece la película. Simplemente es eso. Y esta película no tiene un rintintín especial, que digamos, o sea, no tiene una gracia para empezar la historia, pero lo que es la película está muy bien. Bueno, como es un anime, vamos a hablar de cosas de anime, ¿no? ¿Qué tal la animación? Bueno, es una película con una animación sobresaliente. Sobre todo si disfruta a buena calidad, como lo ha vi yo. Es una película que si tenéis la oportunidad de verla en buena calidad, hacedlo. No desperdiciéis el tiempo en copias baratas, piratas, no, no, no. Vedla en buena calidad, vale la pena. Tiene, bueno, un detalle en el paisaje impresionante. Atención a la escena del cohete, ¿no? Del cohete que va al espacio. Impresionante. Bueno, unos colores, la naturaleza, todo bien retrato. La ciudad, también. Luces artificiales, ¿no? Focos del metro, todo perfecto. Ningún problema, o sea, visualmente la película es impresionante. Sobre todo al clima, ¿no? El clima se respira en la película. Cuando estamos al principio, lo digo en serio, ¿eh? Cuando estamos al principio, que es invierno, ¿no? Y que está nevando y que hace frío y el tren va poco a poco, ¿no? Porque hay problemas con la nieve. Se respira frío, joder. Sientes el frío del protagonista esperando en la estación a que arranque el maldito tren. Cuando en la segunda parte estamos en el bosque, ¿no? Perdón, en el campo, que es primavera y la chica es una surfista, ¿no? Veranito, ¿no? Calor. Se respira vida, se respira... Se respira un ambiente abierto, ¿no? Frescura, ¿no? O sea, en ese aspecto el anime es indiscutiblemente una excelencia, ¿no? Es una medalla. El tema de la música, genial también. La música está muy bien para todos los momentos, más calmados y más tensos o más cargados dramáticamente, ¿no? Y, bueno, mención especial a la canción del final, que no soy... Bueno, esto es una cosa que... La del cine nipón tiene algo, o sea, no solo las obras de anime, también de carne y hueso, ¿no? Bueno, yo entiendo que, por ejemplo, en Estados Unidos, en Hollywood, pongas tu canción al final de la peli y tal. No problema, ¿no? Y aquí en España, bueno, en general en el cine, pero en Japón tenéis el rintintín, ¿no? De meter la canción nipona, romántica, filosófica, poética, ¿no? Lo cual a mí nunca me ha acabado de gustar. Pero, bueno, en 5 centímetros por segundo, digamos que hice la vista gorda después de ver tremenda película y me gustó. La letra va perfectamente, quiero decir, bueno, yo la vi con sus títulos, obviamente, la veo siempre en versión original. Siempre versión original, os lo recomiendo siempre. Y estaban los títulos de la canción y la letra de la canción, joder, la escogieron, pero perfectamente, al milímetro, nota por nota, encajando con la historia que se nos narra en la película. Y el tema de los seyus, genial, ningún problema. En algún momento creo que les faltaba fuerza, ¿no? Como, por ejemplo, cuando es el protagonista un niño, le faltaba fuerza al seyo ahí, pero bueno... Ni mi edades, ¿no? O sea, en el aspecto técnico la película es indiscutiblemente una obra maestra. Impresionante los escenarios, impresionante la calidad de dibujo y de animación, los luces, impresionante. Entonces vamos con la materia. ¿De qué trata esta película? Bueno, digamos que la película es una historia de amor entre dos personajes, ¿no? Un chico y una chica. Pero está narrado en tres capítulos, etapas o fases, ¿no? La primera, titulada Five centimeters per second, ¿no? Cinco centímetros por segundo, que es el título de la película. Narra, pues un poco lo que es el inicio, ¿no? Cómo se conocieron y un reencuentro amoroso que tienen ellos. La segunda parte, Cosmonauta, narra la historia desde un punto de vista externo. Es decir, desde otra persona, una chica, que está enamorada del chaval, pero que, como ella bien dice en un momento de la película, él siempre está pensando en algo, él siempre en sí algo que yo nunca podré darle. Pero yo siempre estaré ahí. Vamos, la mente insulsa que no tiene la culpa del amor de los protagonistas y que va a tener que tragar mierda y estar en segundo plano siempre. ¿No? Curioso, ¿no? Curioso el cambio narrativo. Lo hicieron muy bien, o sea, para evitar el hastiamento narrativo en la película, cambian el punto de vista. Está perfecto, sin ningún tipo de problema. Puede producir cierto distanciamiento de la mente del protagonista, pero yo creo que es un acierto monumental. Y la tercera parte, que es extracto de flor de cerezo, es ya como el final. Y de estas historias, la cosa va así. O sea, la primera es la más larga y la más intensa, la más... Ahí se respira el romanticismo, puramente dicho, ¿no? La segunda es más corta y, bueno, ya es un poco como más negativa, digamos, ¿no? Y la tercera parte, que es más corta aún, simplemente sirve para desenlace. Y yo lo digo así, conforme avanza la cinta, las historias puede que vayan decayendo. La de cosmonauta puede que sea mi favorita, ¿no? Simplemente es que me ha gustado el cambio narrativo y lo aplaudo, quizás sea por eso. Pero bueno, la primera, la segunda, más o menos al mismo nivel yo las pongo. La tercera es la más floja, pero sirve perfectamente de desenlace, que no se equivoque nadie. Digo que es más floja en comparación con las demás, no quiere decir que sea mala. Y bueno, aquí tenemos una fantástica historia de amor, bastantes frases poéticas, románticas y tal. Ningún problema, quiero decir, yo personalmente, en lo que a mí refiere, no llegué a acercarme suficiente, quizás, al personaje del chico, ¿no? Que es, digamos, el más importante para mí. Como para sentir una implicación moral cargada, ¿no? Pero se tiene que reconocer que la escena del reencuentro del principio, ¿no? Las conclusiones que saca la chica en la segunda historia y el desenlace de la tercera, cuando ellos ya son adultos, son demoledores. Las escenas están muy bien hechas. Quiero decir, no vi personas sintiendo en su totalidad en los personajes que te da el anime, pero entendí el cauce de la historia y cómo quiere llevarlo el autor, y eso es muy importante. O sea, ojo, porque la historia es grande en su forma, no en su qué, no en su síntesis, no en la historia. Porque la historia puede ser un romance típico que habrás visto en 40.000 películas. La gracia es la forma. ¿Qué se nos cuenta? No es la gracia, sino cómo se nos cuenta. Importante a tener en cuenta. Y nada, a mí me queda una película que me ha gustado mucho, es cortita, pero como ya digo, el arranque es un poco lento. Y vedla un día que estéis ahí pensativos, no sé, ¿no? Es posible que os recuerde a Amores destrozados. No os aconsejo que la veáis después de que hayáis roto con alguien. No creo que sea muy buena idea, porque no va de eso la obra, pero tiene la sintaxis de la rutura amorosa por ahí volando, ¿no? Así que bueno, a mí me ha gustado mucho, ¿no? Y como gotita que os dejo... Esto es un spoiler, pero creo que podéis verlo o saberlo sin haber visto la obra, ¿no? Como gotita decir que el final es algo que, bueno, que es como, bueno, ¿y esto de dónde ha salido, no? La pareja no se reencuentra. Pero supongo que ahí es la gracia, ¿no? Ninguno de los dos olvida al otro, pero cada uno sigue haciendo su vida. O sea, es como... Bueno, el protagonista sonríe, ¿no? La chica parece que también no se llegan a reencontrar, ¿no? La escena esa del tren. Pero te lanza una pregunta al aire, yo creo, la película, ¿no? O por lo menos yo eso es lo que pensé. Ojo con las elecciones que tomamos, porque... No era culpa de los chavales que quedaran separados. Era, bueno, el trabajo de los padres, uno vive aquí, otro vive ahí, pero... Podrían haber luchado más por su amor, quizá. Entonces la idea es... No vayas a tomar una decisión incorrecta en tu vida, sobre todo en el plantel amoroso. Y vayas a estar el resto de tu vida atormentándote por el... Por el... ¿Qué hubiera pasado si...? Y yo creo que la idea se masca totalmente en esta fantástica película anime. Gracias.